El carro de Drácula está activo en el estado de Carabobo y ha dado un golpe en el hígado a estas mafias del cobre. No vamos a descansar hasta acabar con el último de estos delincuentes que tanto daño le hace al pueblo carabueño y al pueblo venezolano. Este hallazgo es el más grande de la historia que se ha hecho en Venezuela utilizando la lucha contra estas mafias desde que comenzamos a darle hasta en el alma.